Planeta X Planeta X En Planeta X ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos en el 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee La mera mera en ropa vaquera Hoy me encuentro con la hermosísima Connie Martínez Como siempre Connie, Connie ¿Cómo andamos? Muy bien Rolando, aquí felices de estar aquí visitando la tienda 2 de oro Estamos muy felices porque todavía se está celebrando el 4 de julio aquí Con un paquete de 240 dólares A solo 99 dólares Rolando, ¿Cómo ves? Así lo puede combinar, 4 piezas por 99 dólares Ya sean pantalones o camisas Connie Así es que des en cita por acá en el 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee La mera mera de ropa vaquera 2 de oro Ahí está, el museo lo estará atendiendo personalmente Ahí vamos Nos decimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que no somos así Estás escuchando PlanetaXLive.com Descarga la aplicación en tu iPhone o Android Market Sí, 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 sí Probando, probando Sonido Saludando a toda la gente que nos está mirando en vivo Claro que sí mi gente, buenas noches, buenas noches Aquí estamos en PlanetaXLive La descarga musical, hoy es jueves Vente por acá Connie Ya estamos listos Aquí con Los mensajeros de Tierra Caliente Ya listísimos esta noche Es que gracias al mensajero mayor Hoy por habernos traído esta agrupación De veras Connie, buenas noches Buenas noches, Rolando Bueno, pues es un placer para nosotros Tener este grande, grande grupo aquí Los mensajeros de Tierra Caliente Que vienen calientitos Del concurso de Hoy estuvieron por allá en el Poder 97.5 Nuestros amigos allá del Poder 97.5 Con Pedro Iván en el duelo de poder Ahí estuvieron En el duelo de poder y bueno ¿Y qué crees Connie? Por un voto Por un voto ganaron, pero ganaron Bueno, pues muchas felicidades muchachos El día 28 de octubre Vuelven otra vez a los duelos de poder Ahí estarán hasta que no lo saquen Por ahí, por ahí va a ser Vuelven a ganar y se la vuelven a rifar Por ahí va a ser a las 4 de la tarde Para que estén al pendiente en el poder Y puedan darle su voto aquí a nuestro grupo Que de verdad son unos talentosos muchachos Muchas felicidades Lo mejor que tiene Chicago, señores En música de Tierra Caliente, así es Así es, Rolando Oye, Connie, nuestros patrocinadores Como siempre ¿Tenemos por allá al 2 de oro? Claro que sí Tenemos aquí al 2 de oro 2424 Norte de la Avenida Milwaukee En Chicago, Illinois Tenemos al Ranchito Restaurants Del 2175 Norte de la Austin Y el 2829 Norte de la Milwaukee El Alteño Restaurants Del 4501 Al West de la Belmont Y Connie Vamos a entrar hacia lo que venimos A lo que venimos, Rolando Vamos a dejarlos con la primer melodía de la noche Con nuestros compas del grupazo ¡Mensagros de Tierra Caliente! Ahí está Esto es Planeta X Live La descarga musical Ahí va Vámonos muchachos ¡Sale! 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 Y de mí, detente lo más que puedas, no sé a qué por eso Te damos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada No para mí Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Y esto es mensajero, oiga Tú para mí Seré lo que tú más quieras Mi encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos en el 2 de oro 2424 Norte de la Milwaukee La mera mera en ropa vaquera Hoy me encuentro con la hermosísima Connie Martínez Como siempre Connie, Connie, ¿cómo andamos? Muy bien Rolando Aquí felices de estar aquí visitando la tienda 2 de oro Estamos muy felices porque todavía se está celebrando el 4 de julio aquí Con un paquete de 240 dólares A sólo 99 dólares Rolando ¿Cómo ves? Así lo puede combinar Cuatro piezas por 99 dólares Ya sean pantalones o camisas Connie Así es que des en cita por acá en el 2 de oro 2424 Norte de la Milwaukee La mera mera de ropa vaquera 2 de oro Ahí está Luz del Museo lo estará atendiendo personalmente Ahí vamos Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Yo te dije adiós que el reto no es así Ya estamos de regreso con nuestros amigos del Mensajeros de Tierra Caliente Delante de mí ¿Quién me llamó esa canción? ¿Y para qué les digo quién la compuso? Esa canción es ya de la época de Pancho Villa Una canción muy bonita de Vaya cuántas bandas no la han cantado Muchas bandas la han cantado de Connie Pero hoy se entonó al estilo de los muchachos del Mensajeros de Tierra Caliente Claro que sí, Rolando, les quedó de maravilla, ¿verdad? Giello Unas preguntas para ti ¿Eres el que primero se casó de todos los del grupo? ¿Qué pasó? Rolando, ¿qué pasó? Así parece un baby Hasta el año que viene Hasta el año que viene es el más soltero Sí Por lo mientras Ya lo pusiste nervioso con esa pregunta Oye, este Todos son solteros a final de cuentas, ¿verdad muchachos? En este ambiente ¿Tienes por ahí un disco? Bueno, pues claro que tengo un disco, Rolando Mira, pues este es un grupo de 13 años de trayectoria Cuatro discos Que este es su cuarto disco que lo tenemos aquí Que se llama A Solas Y bueno, ya van por su quinto disco, ¿verdad muchachos? Muy, muy orgullosos Ya viene el quinto disco Ya viene el quinto disco Por allá tenemos este El que siempre mueve aquí todo el equipo Por allá este Gabriel, el mensajero mayor Nunca se ven en las cámaras Él casi nunca da la cara Pero un día por ahí lo vamos a llamar Y lo vamos a entrevistar a él ahí Porque él es el que No dicen es el que parte el queso Pero es un pilar fuerte Muchas gracias por su disco Me lo llevo para mi colección Muchachos, ¿quién es el que lleva aquí El control de los dos? Imagino que es Gabriel ¿O quién será? El tío José Ah, José José, ¿de dónde anda tío José? José Delgado José Delgado A ver, acércate ahí el micrófono José Servidor José Delgado Ahí para toda Saludos para toda la gente Para toda la gente que nos apoyó hoy en los duelos De poder Y espero que para que ocho días El jueves también nos sigan apoyando Y saludos para toda la gente De Tegucisapan Todo Guerrero Así que recuerden amigos El día 28 a las 4 de la tarde Es por allá en El Poder ¿Verdad, Rolando? Así es, ahí con el Pedro Iván Ahí los duelos de poder A las 4 de la tarde Y le mandamos saludazos Un saludazo también A nuestra amiga Marisela Marisela Un saludo Marisela Y no se olviden De darle su voto Aquí a nuestros amigos Que de verdad Tienen talento Por favor que los tomen en cuenta Y como te decía Connie A Marisela Medina Mil gracias Por todas sus atenciones De veras de corazón El pasado domingo Allí en el Toyora Parga Ahí donde estuvo Maribel Guardia Exactamente Julián Figueroa Muy muy linda Con nosotros Muchas gracias Mari Así que gracias a ella Pues ahí tuvimos Unas entrevistas muy Muy cantentes Ahí con Maribel Guardia Una preciosura de mujer Claro que sí Como se la querían comer viva Ahí ¿Verdad? Se la querían comer viva Y entre tanta gente Que la seguía Que la quería tocar Tomarse fotos con ella Pues no nos dejaban pasar A los medios Para hacer la entrevista Nos tocó ahí Un navegar Un navegar Pero gracias a Marisela ¿Verdad? Este nos dejaron Hacer esta entrevista Cuando dijeron Que era Planeta X Live Hay que Abran camino Con seguridad y todo Nos hizo sentir Súper importantes Un abrazo Por ahí a Marisela Connie Tenemos unos eventos Acuérdate Vamos a anunciarte Si nos olviden El día 6 de noviembre 6 de noviembre Tenemos el evento De Latinos Regalando Sonrisas Claro que sí Bueno El día 6 de noviembre Tenemos Un evento Muy muy especial Para los que no saben Rolando Y su servidora Estamos por ahí En conjunto Con nuestra amiga Jennifer Guevara En una fundación Que se llama Latinos Regalando Sonrisas Es sin fines de lucro Bueno Por ahí estamos ahorita Haciendo dos certámenes De belleza Para nuestras Para recaudación De fondos Así que Pues por ahí Los esperamos Va a ser en el Chi Town En el Chi Town A las Va a empezar por ahí A las 4 de la tarde Y pues esperamos Contar con su apoyo Ya que esto es Para recaudar Fondos Para los juguetes De nuestros niños De bajos recursos De Chicago Este día 3 de diciembre Que vamos a tener La gran recaudación De juguetes Que también va a ser Otro evento Que por ahí vamos a estar Anunciando Rolando Ya todo en su tiempo Este Connie Vamos a anunciarnos Así es que Muchachos Vamos a dejarlo Con más melodías Más melodías ¿Qué viene por ahí? ¿Qué otra melodía Viene por ahí? ¿Ya la tienen ahí La lista? ¿Cuál viene? Un zapateadón Con el grupazo Mensajero de Tierra Caliente Señores Yo soy de Jalisco Y yo me voy a bailar Zapateado Porque para eso Si soy buena Vamos a dejarle filo A las botas Gracias muchachos Bueno Pues viene de ahí Rolando Viene de ahí Planeta X Live La descarga musical La descarga musical Ahí va Vámonos Vamos Vamos En tierras Juliana Vengo De ella les trago Mi canto Para no no soy De la vida La vida que enseña Tanto Un camelán en la sierra Me enseña a gozar Volado Lo último por la santo La casa en el sueno Rosado Soy como quiero ser Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sin ser más loco que soy Como quiero ser Le mando saludo a toda la gente De los zapas Guerrero Y eso es mensajero Oiga Un gallo pidió permiso Le pisaron a una pollita Cuando se la cocidieron Hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Acharle la lengua al nudo Antes de hablar A lo menos Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sin ser más no poder Soy como quiero ser Soy como el cuatro mañado Que cuando mira por trampa No tiene ni rienda Cero por alta Que está la franja De tierras muy llanas vengo Que a ella le traigo mi canto Respeto a la más homilé Y más del diablo Me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sin ser más no poder Soy como quiero ser Y hasta patear se ha dicho Ahí están mensajeros de Tierra Caliente Señores Una remembranza del señor Joan Sebastián ¿Cierto? ¿Cómo olvidar esas melodías? Esas melodías ya se quedaron Para siempre Se quedaron por ahí No va a ser en el baúl De los recuerdos No para nada Estas melodías No tengo yo ni idea Ni cuándo estas melodías Van a quedar en el olvido Yo creo que jamás Jamás Son legados Son de esos artistas Que no son nada más de pasada Son artistas como los que Vaya Javier Solís Como ahora nuestro Juan Gabriel Joan Sebastián Que ya se nos fueron Joan Sebastián Está en esa lista De agraciados De los que se quedaron Para quedarse Así es Rolando Migo tú eres el más jovencito Yeyo Sí El más nuevo Y creo que el más jovencito También ¿Verdad? Yo siento Me ven joven Pero siento viejo ¿Oh sí? ¿De cuántos años? Cumplí los 24 El domingo pasado Yo pensando que tienes 16 Tiene carita de niño ¿Verdad? ¿Quién es el más viejo aquí Del grupo muchachos? Dice aquí No de años en el grupo No se pregunta la edad Con todo respeto Don José Ah Don José El tío José Señores pero no creen Que está pelón No él se cortó el pelo Se cortó el pelo No se le cayó Se cortó el pelo Y por acá el sobrinazo Acá de la batería También por acá ¿verdad? Claro La familia este Delgado Moreno Delgado Moreno Delgado Órale ahí está Bueno muchachos ¿Y a quién tenemos por aquí? A Ciro Olivares Saludos ¿Y por aquí? Joey Manjarrés Trecer tombón Bueno ¿Y qué tal por acá? A ver allá atrás Connie El Diego Mendoza Una de las voces De mensajeros De Tierra Caliente Y también el Tuberos Un saludo para toda La gente de Guerrero Ayayay A ver si nos toca Escucharlo aquí ¿verdad? Y acá por este lado Rubén Olivares Primer trombón Saludos a la gente De Morelos La gente de Guanajuato Un saludo por ahí Para toda La República Mexicana De Nuevo Guanajuato ¿Cómo le adiviné? ¿O no vas a hacer Me fui al puro tanteo? Es brujo Si no le mando saludos Me regaña Por si no saben Es brujo Aquí no las cosas Me mando saludos Porque si no Salimos más A ver si no Oye muchachos Un gustazo enorme De veras Tenerlos aquí La primera vez Una vez de ayuno Había hablado por ahí A Gabriel Para tenerlos aquí En el programa Pero andaban bien Ocupadísimos Andaban bien Ocupadísimos La agenda De los muchachos Del grupazo De Mensajeros De Tierra Caliente Señores Quieren que los tengan En sus tocadas Pues agarren Ya desde ahorita Para que les toquen De aquí a marzo O abrir por allá Tienen la agenda Súper llena Muy solicitados Y no por nada Hoy ganaron El duelo de poder Claro que sí Estuvieron ahí Dentro del gusto Del público Y bueno Pues el público Es el que manda Y el público Es el que los hizo Ganar Y allí no hubo Mano negra Porque llamaron No sé cuánta gente Estuvo llamando Exactamente Así que apoyarlos Me estaba diciendo Por allá El manager Que no es El día 28 Es por ahí El día 13 Ah Tu razón José tenía Tenía razón Dice no Dentro de 8 días Es el día 13 Así que rectificamos El día 13 A las 4 de la tarde Porque para Para que por ahí Estén apoyando A nuestro grupo Que queremos Que gane otra vez Ya saben El contrincante Que les van a aventar Es un tapadito Es sorpresa Vamos a ver Pero bueno Mira Sabes qué Vamos a ver Quienes son Para ser los perdedizos Sabes qué Que cuando un grupo Es bueno De verdad Que los felicito Muy talentosos Ellos están súper preparados Para competir Con el que sea Con el que les pongan Enfrente ¿Sí o no muchachos? Claro Así es Así que cuál miedo ¿Verdad? Connie Cabe recalcar Yo hablaba detrás De cámaras Con Gabriel De veras También gracias A Pedro Segura Que es el propietario Del Rayo del Poder Que sí Pues ya poco a poco Han ido cambiando El sistema De lo que se refiere Al apoyo Del talento local Y vaya que sí Sí abrió los oídos Y sí está cumpliendo Su palabra Sabes qué Tienes razón Vamos a enfocarnos Ahora nosotros En el talento local Porque es también Lo que nos hacen fuertes En todos los eventos Aquí en el área de Chicago O sea lo que es Chicago Y toda su área metropolitana Así es Rolando Realmente Chicago Cuenta con muchísimo talento ¿Verdad? Muchísimo Tenemos grupos Increíbles Como ellos Compositores Compositores Porque también aquí Me estaban diciendo Hace un ratito Que también tenemos Unos compositores Por aquí en el grupo Que también hay Canciones inéditas De ustedes ¿Verdad? Y bueno Y eso todavía Le da más crédito A un grupo Porque tú sabes Que no es fácil Y pues Imagínate Para tener un compositor Un cantante Y de todo en el grupo Es difícil A veces tienen que conseguirse Las canciones De otros compositores Y qué mejor Que tengan talento Dentro del grupo La misma agrupación Vamos a dar un número Para que cualquier contratación Que tenga para los muchachos Del grupazo Mensajero de Tierra Caliente Se pueden comunicar con Gabriel Es el Le llaman el mensajero mayor Así le llaman Es en el 773 677 69 34 O también con José Delgado El 773 383 64 47 Allí para cualquier evento social Que tengan Pues ellos van y con todos Los trombones Tambor Y toda la onda Para que les amenicen En su evento Así que mis amigos Ya escucharon Antes de finalizar el programa Les volvemos a repetir el número Para que por ahí Lo apunten Y lo tengan por ahí En su agenda Para cuando quieran Lucirse En sus eventos sociales Y nos aventamos otra melodía Más muchachos ¿Cuál viene por ahí? Una inédita A ver cuál dijo Una inédita Bueno pues ¿Cuál nos van a Con cuál nos van a ¿Cuál José por ahí? Te llaman Eres una esmeralda Eres una esmeralda Pues vamos a escucharla Aquí en Planeta X Live La descarga musical A seguir ¿Sabes? Hola Yo no creo en los fantasmas Yo no creo en brujerías Pero creo en los milagros Y creo que ha llegado A cumplir con mi vida Porque me ven tus ojos Me sorprenden los nervios Es que es tanta belleza Es que esa cabeza Me da el cerebro Y me sudan las manos Cada quien me saluda Y me muero de ganas De hacerse mis cosas No me queda duda Y es que de tu mirada Soy un loco perdido Tú me formas Un cielo tan mágico y bello Y olvido mi mundo Cuando estoy contigo Y es que cuando estoy contigo Se me olvida mi mundo Mamá Y esto es mensajerudad Y esto es mensajerudad Y esto es mensajerudad Estoy condenado Y esto es mensajerudad Pero vivo mi historia Mi dicha y mi gloria Y esto es mensajerudad 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 Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Grupazo mensajeros De Tierra Caliente Señores ¿Quién me puede decir esta melodía? Yo no la había escuchado nunca ¿Quién me puede decir esta melodía? ¿Dónde la sacaron? A ver ¿Quién tiene por ahí El dato? José Ahí mero Ahí en el micrófono Ahí está el micrófono Bueno esta canción Nos la dio Este Un grupo Un dueto Chavo y Miguel Chavo y Miguel Miguel Nerto Es el compositor Él nos la dio a nosotros Para que nosotros la grabáramos Y nosotros pues Muy contentos de grabarla La escuchamos muy bien Y se nos hizo bien Para grabarla Y ahí está Y sobre todo Que les quedó súper Me encantó la voz Del chico Está muy bonita su voz Y la verdad Que les quedó muy bien El ritmo Con esta canción Gracias Como mandada a ser No se la pudo haber dado A mejor grupo Felicidades Gracias Connie tenemos un anuncio Por aquí Acuérdate que tenemos Un buenos dos eventos Para nuestro amigo Vicente Moreno Por allá en el Portage Theater El 22 de octubre Viene de Colombia La orquesta Guayacán Para los que les gusta la salsa La orquesta Guayacán Ahí en el Portage Theater En el 40-50 norte De la Milwaukee Casi por ahí cerquitas De la Irving Park Cicero Ahí en el ¿Cómo le llaman? Six Corner Seis esquinas Así le llaman Ese barrio Ok Pues bueno A quien no le gusta También bailar salsa A mí me encanta De seguro se va a llenar De colombianos Definitivamente Y de mexicanos También Cállate Olvídate Va a estar lleno eso Y el día 6 de noviembre Ahí mismo También viene una Una obra de Una comedia Es una comedia Viene en Yurka Marcos Por ahí si Dios quiere Por ahí va a estar Las cámaras de Planeta X Las cámaras Pero nosotros no A ver cómo lo hacemos Por ahí vamos a estar También nosotros Viene en Yurka Marcos Aunque sea ya tarde ¿Verdad? Viene en Yurka Marcos Viene Luis de Alba Rafael Inclán Y otros comediantes Ya de talla De talla grande De talla grande Claro que sí Y los patrocinadores Connie Bueno Por ahí un saludo Para el señor Mucio Del 2 de oro La mera mera En ropa vaquera Que está por ahí En el 2424 Al norte De la avenida Milwaukee Pues invito aquí A nuestros amigos Para que se vayan A vestir allá Con el señor Mucio En el 2 de oro Porque realmente Tiene las colecciones Más famosas De ropa vaquera ¿Verdad? Tiene ahí la camisa Del chapo Y que no sé qué onda Tiene la colección Del chapo Tiene la colección Del señor de los cielos Créanme Que no por Echarle flores A estos A estos grandes Dos personajes Famosos Pero tiene hermosa ropa De verdad Ahí sí que les recomiendo Muchachos Ya si van de parte De aquí De Planeta X Live Tienen un Grande descuento ¿Verdad? Y que no conoce Ranchito Por ahí de la Austin Ahí han estado Ya ustedes Ya te tocan De ahí algunas veces Ahí del 2175 Ya son de casa Ellos ahí del Ranchito 2175 Norte de la Austin Por ahí La mera esquinita Ahí de Austin Y Grand Avenue Y también el Ranchito Restaurant Que está por acá Para el más al norte En el 2829 Norte de la Milwaukee Y el alteño Restaurant del 4501 West de la Melbourne Un saludo por ahí Para Don Miguel No se olviden 6 de noviembre También el evento Que tenemos nosotros De la pasarela Por ahí que tenemos Claro que sí Tenemos nuestro evento De belleza Tenemos dos certámenes De belleza Vamos a coroner A nuestra reina De latinos Reglando sonrisas Bueno Estamos muy emocionados Porque bueno Ya mero llega el día Que va a ser el 6 de noviembre Por ahí en Chaitown A las 4 de la tarde Por ahí nos vemos Acompáñenos Todo esto es por recaudación Para todos nuestros niños De bajos recursos Así que esperamos Contar con su apoyo Así que ustedes también Muchachos invitados Nuestro evento Del día 6 de noviembre No se olviden El teléfono De aquí De los muchachos De los mensajeros De Tierra Caliente El 773-677-69-34 Ahí con Garavie Se pueden comunicar Y también con José Delgado En el 773-383-64-47 Para cualquier evento Allí están los muchachones El grupazo ¡Mensajero de Tierra Caliente! Sí señor Hoy en día Están dando mucho Los divorcios Muchos piden tamborazos Y toda la cosa Para festejar ¿Quién sabe algo de eso? ¿Han ido alguna vez Muchachos de afuera de onda? Los han invitado Para festejar Una cosa así Algo sin igual Se me hace que entre ellos mismos ¿No? ¡Órale! Se han hecho el palo No, no se crean Y no, Irván Y les tocan gratis Nomás ¿Cuántos por ahí? ¿Cuántos casados? ¿Cuántos casados? No me digan aquí Como todos los músicos Somos solteros Todos son solteros Acuérdense que están en vivo Sí, puros comprometidos Y los demás casados No, no les creo Tres solteros Vamos a ver, José Irmete ahí el micrófono Bueno, son tres solteros Y un esquema Los saqué a ver ¿Cuántos divorciados? ¿O cuántos traen doble? Y cuatro casados ya Cuatro bien casados ya Y tres solteros Pues un saludo por ahí Para las novias Y para las espositas De este grupo Que también tienen que Ser bien fuertes Porque no cualquiera Aguanta estas carreras De estos muchachos Es muy duro Tú sabes que No cualquiera se casa Con un músico ¿Verdad, muchachos? Saludos para su gente De Ade Guerrero De Teusizapán, Guerrero Así es Teusizapán, Guerrero Teusizapán, Guerrero Le faltó ahí el acento Teusizapán, Guerrero Claro Ahí cerca de ahí Está entre De Iguala Y qué onda por ahí Te Loloapan, ¿no? Te Loloapan, mi pueblo querido De Te Loloapan Donde viene el mero, 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 mole Coni, nos vamos con la última de la noche A ver ¿Cuál sigue, muchachos? ¿Con cuál nos van a deleitar? La tragedia de Iguala Y una vez para ¿Cómo se llama? Para que salga este Filo del mismo clavo Así es Mira que ya llevo dos botellas de agua Órale, pues nos vamos a Ver a nuestra canción Coni Con los muchachos del grupazo Mensajeros de Tierra Caliente La tragedia de Iguala Planeta X Live La descarga musical Ahí va Vámonos Viene Dios, chicos Vámonos Salieron conches por distintas direcciones Cuando del cine terminaba una función Con estos datos que me he dado y redacciones El plan de Iguala Vio nacer esta traición Salieron con el cine, el puto drama aquella noche Del brazo al lente, una calzada y un chopper Cuando llegaron al volante de su coche Les voy a pedir solo servicio a una mujer Embrano era siendo macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuro gafas y el abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada Las gafas y un chopperas que amiciaban entre sus brazos Y le dijo querote puchicana dejada Y en el camino a los dos se hizo pedazo Salud para la gente de Iguala Guerrero Y arriba te hostizamos Guerrero Cuando le dijo aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como ella allá en Chicago Y tú gastando con otros hombres mis billetes Dentro de coche y sus brazos y gritos A su marido rodillaba le pedía Que no dejaran sin su madre y sus tres hijos Como una prueba si veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que sirva como ejemplo de otros tantos Y tú no hay trabajando de mojados Y aquí sus viejas bajando y bajando a Sancho Disparo vibras sin hacer caso de nada Cantando tigre junto a los dos con su amante Silvio ocurrió la misma suerte ya marcada Quedando muerto y abrazado del volante Hay que dos señores, 13 años, 13 años de trayectoria del grupazo Mensajeros de Tierra Caliente Lo avalan con su música De veras gracias, gracias Bill Planeta X Live, la descarga musical Ahí está muchachos, nos despedimos Ahí estamos, vamos hasta la próxima Chequenlo en 13 de octubre En el Poder 97.5 En Duelos de Poder Ahí va, vámonos Apoyarlos ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos en el 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee La mera mera en ropa vaquera Hoy me encuentro con la hermosísima Connie Martínez Como siempre Connie, Connie, ¿cómo andamos? Muy bien Rolando, aquí felices de estar aquí visitando la tienda 2 de oro Estamos muy felices porque todavía se está celebrando el 4 de julio aquí Con un paquete de 240 dólares A solo 99 dólares Rolando, ¿cómo ves? Así lo puede combinar, 4 piezas por 99 dólares Ya sean pantalones o camisas Connie Así es que des en cita por acá en el 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee La mera mera de ropa vaquera, 2 de oro Ahí está, el museo lo estará atendiendo personalmente Ahí vamos Nos decimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que no todos así